hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal te traigo el resumen de love island por cierto lo diré en el vídeo de supervivientes más ampliado porque saben que éste lo subo antes que el de supervivientes pero la revista lectura me ha mandado un detallazo detalle se queda corto ha decidido tener un detalle conmigo porque les ha gustado la review que hice de un número especial que ellos sacaron y me han dado un pequeño regalito y se los quiero enseñar así que estén atentos y atentas porque subir el vídeo y así de paso cotillamos la lectura vintage del año 71 que me ha llegado porque ya sólo con la portada me estoy aguantando las ganas por ustedes que lo sepan pero ya yo me hubiera leído la revista de arriba abajo así que si quieres saber esa sorpresita y enterarte de los chismes citos mala onda del año 71 quédate por aquí y hasta atento el vídeo que se emitirá mañana así que sin nada más que decir vamos a comenzar marina ya estaba agobiadísima de la vida por si la cari elegía a pedro antes que lo que lo pudiera elegir ella porque claro los reemparejamientos eran de las chicas y si ya vas a ver que como ella lo coja primero y cuál es el fin del mundo si es que pedro tampoco ha venido aquí a cambiar el objetivo del concurso ni nada no me parece ni siquiera una de las personas más relevantas que hayan pasado por aquí pero bueno ella sí lo crea así sancho chao la niña se nos ha enamorado la niña no sirve para que a la niña necesita al lado a su mejor amigo o a su mejor amiga que la conseje sobre gente porque en serio pedro es una persona tan básica que va y luego dice ay yo no me imagino mi concurso aquí sin marina a quien quieres engañar música detención del ticto a quien quieres engañar chiquillos de que se te ve venir de lejos al final miran los que eran buenísimos de la muerte como saúl ya me ha empezado miguel no lo entiendo more este niño se hace el tonto para que pensemos que es entrañable pero a mí no me la pega es que al final no me cae nadie bien la existencial el pantalón de marina la cari era así o estaba roto por la raza al culo porque en serio yo me estaba quedando cuando lo pusieron y digo será roto o a lo mejor se está marcando un cristina aguilera en la época de striped y tenía unos pantalones de estos que dejaban entrever la práctica la gente está moderna con algunas modas a ver qué anda que no nos matamos los de mi generación y dios mío luego me quejo cuando me llaman milenial pero es que de verdad yo tengo una idea de cuando tienes que decir en mis tiempos ya tú te das cuenta de que mira esto y cuando buscas el nombre de un famoso en google y te aparece el lado como primer resultado por ejemplo george cluny y te pone al lado joven ya tú te das cuenta de que has entrado en otro rango de edad que no en mis tiempos nos matábamos para llevar los pantalones lo más abajo posible onda que no marcaba yo caderita como chaquira y bala ahora la moda es ponérselos aquí por favor en mi época soy se llama va a ser un este fúrpel pero de toda la vida la cari le pregunta a don y algo que toda la casa piensa pero nadie dice y es que si eligió a yaiza por pena por todo lo que se había formado recapitulo porque sé que mucha gente de ustedes no posicionan bien lo que a lo que me refiero porque saben que cintia antes de irse soltó veneno como si fuera el de los fosauros este de por así par pues dijo no a la que menos la traer es tú entonces la otra monta un drama se formó una cosa y claro el otro se quedó con la movida y dijo pues sabes que le voy a dar la cita a yaiza y le preguntaron si se la dio de corazón o simplemente por la pena y la lástima y la vergüenza pena que generó ese momento en concreto ha habido una movida monumental pero monumental en la que hemos podido ver el verdadero carácter de miguel dios mío es igual de insoportable que sería resulta que sería de la nada se sacó una conversación sobre de que miguel se hubiera enrollado con chica que cintia ya no está en la casa o sea supera los fantasmas del pasado en serio que eres nicole kisman en los otros vas a ir por los trasteros sacando maniquí del sara o sea me pone muy nervioso este tipo de personas porque de verdad tú te imaginas estar tranquilo que haya pasado un mal rollo que te cargas o sea que ya está bien con tu pareja y te vuelvan a nombrar el tema por el cual estabas mal que a lo mejor tú ya en la mente ni lo tenía yo y es que claro él dice pero como dices eso y ella no si tú te hubieras enrollado con cintia porque hay varias personas de la casa que saben esa versión que tú has ido contando bueno el miguel se empieza a poner desalatar este niño un poco más llega la torre de hércules caminando se pone al faro de droga y se pone papá 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 pero empieza a subir el tono miguel que yo nunca lo había visto así estamos mi amigo yo mirando nos ha sido este es miguel en serio a ver si algún día vemos así amor aunque para lo que queda de programa no lo creo pero se le dice pues es lo que es miguel y no sé que no sé cuánto y además dice quién te lo dijo y ella no yo no voy a decir nada de nadie y el cliente lo dijo que bueno entre ellas ya y saca lo ha contado que lo escucho tal cual no sé qué la otra como fue la palabra dice no podía ya hizo que venga y la ya hizo que venga me lo cuente las collanes es que de verdad es bien audito es que en serio es que me voy a poner de mala hostia joder y dice llámeme ya y y viene dice como la palabra dice hola de la ruta y el otro nico ruso un día hostia joder que me estás diciendo me está diciendo ceja que tú fuiste contando que me hubieran enrollado con cintia si ella se iba dices ella y saber eso así no ha sido se sienta y a iza de buen rollo aunque yo sabía que a iza eso le había tocado la patata porque eso a ti te tiene que sentar más que nunca sabremos la verdad porque no sé que les costaba lo de lo vais a ponernos un 24 horas ahí lo dejo para la siguiente temporada por si alguno nos ve pero en serio yo estaba empatizando cero y nada con esta gente porque de verdad de repente viene a la otra chica sin comer solo ni bebérselo y dice no yo no he dicho eso yo lo que he dicho es que miguel si no hubiera estado celia en la casa hubiera cambiado muchísimo de ahí a enrollarse con cintia va a un mundo muy grande se empieza a poner la cosa súper incómoda y ella tiene como un intento de hacerle ver a celia que eso ha estado mal pero de una manera muy cordial y muy buen rollo y eres en plan tú no puedes estar pensando en esos días tú tienes que valorar lo que estás viviendo ahora eso ya es agua pasada no sé qué pero yo sé que por dentro porque luego pudimos ver que ya hizo lo pensó y ahí se estaba cargando en todo lo cagable de celia porque es que qué necesidad había de esta bronca yo sé que twitter está muy volcado con celia todo lo que ustedes quieran pero lo que no es justo no es justo no había necesidad y siempre es ese rollo tóxico de buscar eso de hacerte sentir mal de que tú veas que ha sido lo peor que miguel tampoco ha sido aquí lo mejor que le ha pasado en la vida a nadie porque sinceramente deja mucho que desear pero tampoco se le ha sido un ejemplo de nada y claro todo este drama termina con celia yéndose a dormir al sofá y hablando de llorar al sofá que durmió miguel solo y hablando de dormir todos durmieron fatality parecía que yo el final de mortal kombat estaban todos hechos polvo porque claro sabían que hoy se iba uno fijo fijo lo que yo no sabía es que se iban dos o sea dos se nos iban hoy de un claro en verdad no tiene sentido que se quede uno de desemparejado porque es que decía esto ya es la recta final que a mí en concreto lo digo con muchas penes lo digo muy en serio a mi este concurso se me ha pasado demasiado rápido ha sido demasiado corto lo siento antena 3 un punto negativo por esto porque yo me esperaba más más juego que entrará más gente porque no o sea no es un reality que canse porque no están viendo las mismas caras durante tres meses o sea eso es peor y más cansino pero si va entrando con gente nueva en carne fresca me faltó que me metieran a mi negro pero bueno no pasa nada ya ver si la próxima edición se apunta en el tanto pero bueno no sé creo que que ha sido demasiado corto este reality y entiendo que a esta gente le te da esta pena que se acabe es que no no les ha dado tiempo es que estuvieron cartas de un mes o sea llevaba un mes y ya tenían el día que ustedes entren a un reality de estos de 90 días se van a cargar ya intenta arreglar las cosas con miguel y ella le dice que es feo que haya puesto en duda lo que como diciendo que feo que a ella le esté dando el beneficio de la duda pero a mí me está dando está dudando de lo que te estoy diciendo porque no tengo ninguna necesidad de mentir no pero a lo mejor de llamar la atención sí porque esa conversación fue totalmente innecesaria y luego claro todo se resuelve de buen rollo y jiji jaja pero hasta cuándo sabes por qué este fantasma lo va a tener mira si ya la relación empieza así yo me los imagino si siguen todos estos años juntos dentro de cinco años ella volviendo de las vacaciones de antequeras de antequeras con los niños atrás y diciendo estás pensando en cintia verdad y cada vez que discutan porque este tipo de parejas son así cuando empiezan así bien no van a ir sería también criticado ni porque ha hecho un comentario para mi gusto innecesario no que llevaba una camiseta que una camisa que le había costado dos mil euros pues bueno enhorabuena te lo puedes pagar por páratelo a mí que coño me cuenta mira mira 595 96 euros justo en el primar dragon ball hijo y la llevo con tanto orgullo que es que de verdad en serio que hay gente que dice hoy es grabar dos veces o sea dos días distintos con la misma camiseta es que yo cuando estoy en casa estoy como dios me trajo al mundo yo sólo me he visto para ustedes para hacer el vídeo mientras los chicos se van a hacer surf al así ser en una zona de la playa de las canteras en el norte de las palmas que mal también mal sitio ustedes no saben que hay panza burro es decir cielos especialmente nublados hay que decirlo porque si luego dice panza burro nadie se va a enterar de lo que está diciendo si no vive en canarias pues el día estaba horrible bueno pues sería aprovecha para hacer las pases con ya isa otro intento civil y no de decir este es mi territorio y ahora yo estoy feliz y me da mucha pena cari tiene unos fantasmas en la cabeza que de verdad yo no sé de verdad yo entiendo que tenga su fan pero sean honestos y digan en qué momento ella dijo que pedro le dejó las puertas abiertas atentos a la frase que tuvo pedro con ella le dijo si me eliges a mí me vas a joder pero bueno lo tendré que aceptar y dijo ha dicho lo tendré que aceptar entonces ha dejado una puerta abierta a mí no me ha cerrado todas las posibilidades chica en cuanto a la frase empieza con me vas a joder significa que él tiene intenciones de quedarse con marina y no contigo entonces porque esa manía de intentar decir pues para mí si él no quiere ser para ti sabes es un poco patético se está viendo que hay una conexión entre dos personas y es mutuado pues te apartas y te quedas con lo que te dé la gana y o lo que alguien te permita porque al final ángel todo el mundo y mi amiga quien seguirá y digo mira lo único que tengo claro es ángel y sé quién es ángel y digo ahí está la cosa cariño que es que nadie se había reparado que este señor no se ha dado ni un morreito este señor ha ido a dormir ahí a la villa con su antifaz ya está es que no ha hecho nada más porque no le han dado la oportunidad yo entiendo a lo mejor yo si hubiera estado dentro no es el prototipo de hombre que a mí me gusta no me hubiera ido por una donis o me hubiera ido por un miguel a mi hija en la piel morena lo mejor que me podría pasar en la vida pero al chico no se le ha dado oportunidad de desenvolverse le deberían viendo que era el chico que menos estaba desenvolviendo en lugar de dar tantas citas a serias innecesarias y no sé qué le podrían haber dado una chica una chita si para su tarzán no te jode y llega cristina pedroche con el traje elegido por los fans que a mí absolutamente me importaba cero a mí me encanta cristina pedroche pero como se ha visto se deje de vestir es algo que nunca me ha importado salvo la aquella aquel fin de año que vino vestido de maría la de metrópolis pero bueno quitando eso y llega a los reemparejamientos el primero es celia con miguel y no va y dice celia porque yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad porque no pero vamos a ver la segunda oportunidad que la han dado a ti hasta hace dos días tenía estaba diciendo que tú no te merecías una segunda oportunidad y ahora sale el tubo de la oportunidad o sea ha echado un discurso de quedando ella como víctima de toda la situación claro encima afianzada por la carta de su padre de su familia que decía no llores más cariño mío claro que te va a decir tu familia y sería como que loca pues no chica entonces que tampoco miguel ha sido ningún santo y lo quiero recalcar pero es que vamos a ver chicas eso de dar una segunda oportunidad segunda oportunidad de que si se la han tenido que dar mutuamente porque los dos sois insoportables luego adele se quedó con jovan que no me extraño para nada porque este hombre ya tiene intenciones de plantearle un anillo a la chiquilla en cuanto se descuide luego se quedaron vea con saúl que qué sorpresa y estoy viendo me he quedado súper impactado lo juro por lo juro por la batería de mi móvil que están haciendo campaña para que veáis a un pierdan pero esto es nuevo o yo lo he entendido mal o sea que la gente no quiere que ganen vea y saúl por pesado porque por otra cosa no creo pero bueno yo yo no yo ya voté había que yo creo que lo que voté yo fue a quien no quieres que gane el premio y ahora le tiré a quien se lo di yo bueno y luego ya iza se quedó con pablo que no me lo esperé para nada marina se quedó con pedro porque eligió antes que la cari y la cari se quedó con moure y aquí yo me descoloqué totalmente porque tanta atracción que había con adonis pero claro el comentario de adonis de la camiseta me ha descuadrado y me quedo con mi amigo moure que el público sabe que no tenemos ningún tipo de química pero mira no vamos a ganar de ninguna de las maneras pero nos intentan vender que hay más tipos de amor saber o sea nos están intentando vender que existe el amor de amigos y chicas pero este no es el programa que yo veo para eso yo cuando quiera ver amistad me veo el programa este después yo que se me veo viva la vida yo que ese gran hermano hermano mayor que me dé un programa así que termina muy bien pero aquí yo creo que la gente chusque y se enrolle así que ese rollo de la amistad que te lo compre quien quiera pero yo no voy a votar a una puñetera pareja para que gane siendo amiguitos del alma que he puesto que no quiero que ganen ya está la peor pareja de las que quedan ahora mismo seguidos muy de cerca por o por varias de ellas porque por ejemplo dentro de los que pueden ganar sería de miguel no me desagradaría del todo adele y jovan no me desagradaría vea con saúl han sido muy cansino ya hice con pablo no me gustaría sobre todo porque entraron de los últimos sé que es injusto castigar a alguien por nada pero me da igual marina con pedro no quiero que gane pedro bajo ninguna circunstancia aunque marina me cae muy bien y la cari con mouri premiando la amistad en un concurso de ir a buscar el amor verdadero cuando se fue la fiona love jolly sin haber encontrado marido no esto no es justo y lo sabes y eso ha sido todo señores y señores hoy dios mío y ahora hasta el domingo nothing de plastic ya veremos qué pasará de aquí al domingo me da penita que vaya acabando el reality se me ha pasado así como estoy acostumbrado a hacer vídeos todos los días o mira eso ha sido todo espero que te haya gustado que te suscribas y no está ya ha llegado aquí y aunque se vaya a acabar lo bailan yo supongo que me antena 3 yo creo que renovará el formato y yo supongo que no habrá mucho que planificar más allá del casting porque estos soltarlos en una vía y hasta ellos mismos se hacen las pruebas y yo solo que tampoco tiene mucho trabajo sobre lo que les digo que tampoco tiene sentido que tarde mucho en volver y eso ha sido todo espero que te haya gustado que te suscribas y no lo está llegado aquí por este vídeo que veas mañana el vídeo que voy a subir de la revista lectura porque de verdad que se han portado de 10 que le deja la que lo compartas pero sobre todo lo más importante y fundamental es que te cuides para que puedas ver mi siguiente vídeo